Pasando ahora al voleibol, el miércoles 17 hubo actividad de la rama femenil en las canchas de la preparatoria 1. El equipo de la prepa 1 se impuso ante enfermería con parciales de 25 a 12 y 25 a 14. El otro encuentro fue muy reñido, ingeniería química se impuso en tres sets al hasta entonces invicto equipo de odontología. En la rama varonil el equipo de antropología sigue sin ver la victoria. En esta jornada cayó ante la escuadra de química en dos sets con parciales de 25 a 12 y 27 a 25.